¡Ahhh! Por la ronda, voy a ver Ahí saliste bien Estaba llevando, ¿no? Yo soy mucho arboleda y esas cosas ¡No! No se me leen ¡No! Se han pedido todo lo que se me leen Voy bien Y bueno, entonces Decida Lo se me leen, lo se me leen Y bueno, yo se me lao Pero yo me leen Y yo no sé, me loen Yo no sé, me loen ¡No! 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 Música ¡Suscríbete al canal!